Buenos días, les mostramos aquí en 24 horas una nueva modalidad de robo. Se trata de estos limpialunas que se les acercaba al auto para limpiarle las lunas y aprovechaban el tráfico para asaltar. Vamos a recordar estas imágenes. Dame solar, porque te voy a meter un balazo. Dame solar, dame tu solar. ¿Pasa? ¡Pasa! 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 Dame solar, porque te voy a meter un balazo. Dame solar. Dame tu solar. ¡Pasa! ¿Qué cosa? ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Pero qué? ¡No soy billetera! ¡Pasa! 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 Bien, este sujeto que veía en imágenes y que operaba en la zona de Zarumilla ha sido capturado esta noche por la policía y nuestra compañera Lourdes Castillo nos trae toda la información de último minuto. Adelante Lourdes. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. Me encuentro en Zarumilla, exactamente uno de los puntos donde este sujeto, con el cuento de limpiar los vidrios de los vehículos, se dedicaba nada más y nada menos que a asaltar a los conductores que por esta zona pasaban, aprovechando que es una zona oscura y en la cual había hasta hace poco muchas personas dedicadas a limpiar y también habían personas de mal vivir. Aquí estamos muy cerca, Caquetá, y como ves, al costado de los carros hay un montículo de tierra. Ese montículo le servía para esconderse. Este sujeto ha sido capturado por la policía y te cuento que además sí tenía un arma de fuego. Vamos con todos los detalles con el coronel Gino Malaspina, jefe de la División Territorial Norte 3, quien nos va a dar mayores detalles y nos va a contar cómo se produjo la captura de este sujeto y cómo ha sido identificado. Buenas noches, coronel. Muy buenas noches también. La Policía Nacional de Perú, dando cumplimiento a las políticas del sector interior, así como el comando de la Policía Nacional referente a luchar frontalmente, la lucha de la delincuencia, sobre todo los asaltos y ruegos de alto impacto en agravio de transeúntes y pasajeros, es que el día de hoy personal de inteligencia de la División Norte 3, así como la de Pingli San Martín, capturaron al sujeto actor de ese atrocinio suscitado el día 12 de octubre, ahora 18, en este mismo lugar, en la avenida Sarumilla, con Caquetá, al costado del estadio del Cristal. ¿Cuál es el nombre de este sujeto y a qué banda criminal pertenecería? El sujeto detenido es Aldair Anthony Romero Montalvo, de 23 años, integrante de la banda delictiva Los Limpios de Sarumilla. ¿Qué se le encontró en el momento de la captura? En el registro personal se le dio un arma de fuego calibre 22, así como tarjeta de crédito que no le pertenecía, así como 90 quentes de pasta básica, dos bolsas de marihuana, así como un celular que tampoco era su propiedad. Me decía usted que no solamente operaba en este lugar, sino que también se dedicaba a asaltar en otros lugares de Lima. Sí, su modalidad era itinerante. Vale decir, iba a diferentes intersecciones donde había gran fluidez vehicular y sobre todo en donde especialmente la luz del semáforo rojo daba mayor tiempo para cometer su fechoría. Coronel, mayor tranquilidad ahora para quienes transitan por este lugar que evidentemente es bastante oscuro, como pueden constatar los televidentes. ¿Qué medidas ha tomado ahora la policía en este lugar, en esta parte de Sarumilla? Precisamente por las estrategias dispuestas es que hoy en día, sobre todo gracias al uso de la tecnología, el geoportal nos ha permitido identificar diferentes zonas en las cuales se suscitan robos y hurtos en la grave de personas. En este caso específico se ha repotenciado el servicio para tranquilidad de los transeúntes, de los pasajeros. Acá, por ejemplo, tenemos el patrullaje motorizado a cargo de un patrullero, patrullaje a pie. Tenemos servicios de inteligencia debidamente mimetizados entre las personas que dan muchos resultados y respaldados sobre todo por el patrullaje motorizado en moto. Muy bien, muchas gracias, Coronel, por esta valiosa información y sobre todo por la seguridad que ahora se brinda aquí a los ciudadanos en esta conocida zona del cercado de Lima y por donde transitan la mayoría de vehículos que vienen de Lima Norte hacia el centro. Con esta información volvemos a Estudios, Marisol. Gracias, Lourdes. Ojalá que puedan detener también a los otros integrantes de esta banda, los limpios de Sarumilla, además que es una modalidad itinerante, pero la policía ya tiene identificados los otros lugares donde opera esta banda. Muchísimas gracias a este trabajo conjunto que ha hecho el serenaje de San Martín de Porres y la Policía Nacional y ojalá que luego de esta captura este delincuente sea procesado y no regrese en dos o tres días nuevamente a las calles. Muchas gracias, Lourdes Castillo, por esta información en vivo.